mi gente muy buenos días bienvenido a hacer el Fishing, hoy andamos por acá, así no reconocen este caminito verdad? pues no, pero la verdad estamos en la oficina, estamos acá en la J, nada más que hoy no vengo de chofer hoy vengo de grabador porque nos vinimos pero en la lancha de mi amigo Molina, yo voy a hacer unos arreglos y unos ajustes en mis valeros que ya me han dado mucha lata a los valeros, ustedes han visto que se me han roto dos o tres veces, entonces voy a cambiar el eje, el remoque y toda esa cosa y lo que vamos a hacer es que me invitó Molina en su lancha para acá para la J nada más que después del torneo hicieron un arreglito aquí en la carretera de la J para poder bajar de otra forma entonces espero que a Molina no le haga falta, viene viene de dale para acá, dale para aquí, dale para allá a ver, así está bajando bien, sí sabe, sí sabe entonces vamos a intentarlo hoy aquí en la oficina me gusta esto de venir sin manejar de copiloto nada más, riéndome con él y vamos a ver cómo nos va hoy, esto está solo, llevamos un mes que no venimos nadie para acá vamos a ver qué tal nos va hoy, esperemos bien nosotros vamos a hacer el frichín y nos vemos rápido que Molina está probando su motorcito porque dice que él mismo lo arregló a ver si jala ahí va a ver si jala ahí va ahí ¡Suscríbete al canal! ¿Estoy parado? No, desde ese barco aquí ¡No! Quiero que dijiste ¡Párate! ¡Hecho! ¡Ya! Quiero que dijiste ¡Párate un poquito! ¡Estoy parado! ¿Eso se llevó el piercing? ¿El Sainz? ¿Eh? ¿Eso se llevó el piercing? Como el que 3 Sainz ¡No! 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 ¿Está viendo mi hermano? ¿Está viendo mi hermano? ¿Quieres acertar? ¿Quieres acertar? ¡No! ¡No! ¡Hecho! ¡No! El matón El matón en versión 4 vamos tirando, esta no la vamos a medir que tendrá esto? 15 pulgadas o 16 pulgadas? 16 pulgadas mirela vamos a medir ahí está aquí están las lovinas aquí están mirela, mirela ¡oh! ¡aceres! ¿viste eso, mire? sí, sí lo vi ahí está aquí están y ¡oh! 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 ¡haceres! ¿viste eso, bolina? ¡oh! ¡haceres! ¡y buena lovinas, compadre! está 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 más grande que la otra ahí que la que sacaste ahora es que si no no va a ser el mito ese de que se pegue a la mitad está mal ¿cómo se nos fue? ¿cómo se fue ese? ¿con un curricán hacer? no te acuerdas que también a mí se nos pone una dirección que no se viene casi nunca se van con curricán no es que no se puedan ir pero está buena, está buena está buena, está buena a ver está más larga mi hermano larga la hija de la hija déjalo grande larga vieron eso como se acaba de ir caer esa sí me dolió porque esa estaba grande ahí viene molina con una ande we parece que está buena vamos vamos sácalos los hocicos ahí está está buenísima si se siente mira esto mira esto mira esto mira esto mira fíjate que no le dan el ataque no 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 se siente pesadito se siente pesadito pero no le está dando el llego nomás le están dando una una probadita eso fue lo que mira como se partió ahí estás haciendo el nudo mal a hacer mira 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 pero se rompió se partió la línea el líder tuyo ese no sirve es que es el que traigo no se te partió ahorita el líder pero no lo cambió me valió madre dejaste ese mismo pedacito no 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 le voy a meter esta esta es un line de 25 libras aquí están en las palizadas mi hermano aquí están en las palizadas mi hermano ya las vi ya esta buena malina esta buena esta bien así las voy a sacar yo la tengo esta buena ah Necesitas ponerle la manita Sí, así la puse Mira donde se rompió, te voy a enseñar Ya estaba rota de ahí Ah ¿Cómo es mi hermano? Se llama Wailes Era Molina quería pescar con Wailes y sin una pata, a ver y me parece que puse un can... Oye, tan necesitado estamos Mi hermano, tan jodido estamos que no hay para poner un cangrejo completo ¿Tiene que ser medio cangrejo o qué? Es que es el de la suerte Ah, bueno, es que ahí se dice que es el cangrejo de la suerte ¿Eh? Un palito Le damos hasta... A la ponte ya nos vamos No, no le vamos a tirar de nuevo aquí ¿Ya no quieres aquí? Y ya nos vamos Es que ahí siento que se nos pueden haber quedado ¿Eh? No, pues se quedaron un tío, pero no le barrimos bonito Exacto O sea, como salieron y el aire iba para allá Y el aire nos movió para allá Y después vamos a coger, mira la puntita esa No se diga, mano Aprovechando que estamos cerca, ¿entiendes? La estrategia ya está Mira Sí Sí X A Twitter Conexí Conexí Quém Conexí Conexí Ah, buena, Molina Ah, está bien Así la voy a sacar Deja, deja Deja, deja Ah Ah, qué chiflador El chiflador me salió el gorrión Esta fue cayendo y picando Ahí viene, ahí viene, ahí viene No, viene, enganchado por un lado Esa va a estar más grande Vamos a ver el show de mi hermana Ya fue Le arrancó la pata Tiré y se me fue el curricán caballero Miren Vamos a rescatarlo En rescate del curricán Es un paletón, un dete Ese es el mío matón Así que no se puede ahogar ahí Hoy lo hemos sacado dos veces abajo de los palos Y el tipo se quería esa pala hacer Vamos a ver por qué Vamos a hablar bien con él Sí, ahorita vamos a hablar bien con él Por hacer ese tipo de cosas Mira, hasta mueven sus patitas Mira, hasta se mueve el tipo Míralo Míralo Cogí el palito Ya Un tiro al revés A favor de la corriente Vamos a ver A ver si se dejan A ver si se dejan Molina Lo tiré separado a la orilla Cogió piedra, piedra Ya, ya, ya Molina Ahí viene Ahí viene ¡Eh, eh, eh, chá! ¡Eh! Quiere brincar, quiere brincar Quiere brincar Coger la red Está buena Está buena ¡Ay, cojores! ¡Ira esto! ¡Ira esto! Estuvo mejor la captura Estuvo mejor la pescada Sendo animalón Mi gente, acuérdense Que si ustedes quieren comprar Algún señuelito de Master Lure Utilicen el código de acere Con ese código de acere Master Lure le va a dar la promoción Que tiene para el canal Y van a salir mucho mejor Acuérdate, acere Ese es el código para comprar Con Master Lure Quiere brincar, quiere brincar Quiere brincar Coge la red ¡Ah! 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 ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Ah! ¡Ah, cojores! ¡Ira esto! ¡Ira esto! Estuvo mejor la captura ¡No! ¡Mira esa boca! ¡Trabajero! ¡Está grande! ¡Eh! Esta vez es bueno estar pesado. La hija Molina me voy a esperar, ahorita que pase contra la corriente. Y ya resultaba mi hermano? Funciono. Esta vez es bueno hasta pesarla. Esta vez hay que pesarla. Esta es por los 2.500 por ahí. Pesada y medida. Pesada y medida. Mira esto. Lovinón. Hacer el Fischi con Master Lure Caballero. Buen Lovinón. Vamos a ver cuánto pesa esto. Entre 2.9.30 y 3. 2.9. 2.9.20. Por ahí está. Señora déjelo pescar. Déjelo pescar. Esto es un deporte sano. Esto es sano y es mejor que ande por ahí en un bar o en casa el carajo. Es mejor en el bar. Es mucho mejor después de los 40 tener un marido pescador a no tener marido. Llévate esa. Llévate. 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 Siteje. Siéntale el pie si eres. Para que pueda verse la bobina. Te vas Álvaro. Ahí viene. Ahí viene. Arriba. Llévate. A ver, si estaba grabando, si salió. Ahora le pongo maltrato a animal de molina. La muerte está cerca con todos los zopilotes esos aquí. Vamos a hacer una limpieza por si acaso. Miren, un lobinón muerto ahí y está agarrada de una red. Está agarrada de una red y muerta. Eso es lo que pasa cuando dejan la red de puesta ahí, más nunca la recogen. Ni se la comen ellos y matan los peces. Ahí está la otra red. Esa no lo vieron nada. ¿Eh? Esa no lo vieron nada. Mira cómo va por arriba. Ahí está. Ahí está. No salte, no salte, no salte. No salte. No salte, no salte. Está muy sencilla. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 Avanzado, estoy un poco de pidea, por aquí seguimos. Mira esta se está rebocando, está dándose un baño ahí como si fuera un perro en la tierra, haciéndose la muertita, a ver, vamos a ver, deja que yo me acerque, a ver, mira cómo está aquí flotando, quién sabe que se atoró o qué, pero se está moviendo, señal de que está viva, vamos a ver, vamos a ver. Darle un poquito de movimiento, que le entre un poquito de más oxígeno a la galla, a ver si así la libramos, ayudarla un poquito. Primero es auxilio, ayudarla porque no tiene fuerza parece, de esta forma la oxigenamos, no, sin que ella tenga que hacer fuerza. No, no, no hayhea, no hay mucha 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 pesca. la revivimos seres sin darle boca a boca miren la técnica de molina miren la técnica de molina déjeme hablar déjeme hablar león muchacho mira 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 la técnica de molina ahorita le regreso la llamada la técnica es la técnica la naturaleza no deja de sorprendernos miren las raíces del árbol y miren dónde está el árbol hasta allá arriba y las raíces mira hasta donde las tiene aquí abajo para agarrar el agua increíble vamos 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 para donde tú te vas para arriba te quería ir la lista ¿cuánto pesa? como 800 gramos no llega al kilo para subirla a la página ¿eh? para subirla a la página lo estoy filmando para subirla a la página de la jota múgica ah pues dime dónde está la página yo te paso dos o tres de tres kilos dos kilos bueno está dentro de la página de la página de la jota múgica creo que sí pero casi no suben fotos ¿quién administra la página de la jota múgica? yo entonces va a decir hacer el phishing yo soy el del hotel ah tú eres el del hotel Carlos Carlos va la foto van a decir hacer el phishing hacer el phishing hacer el phishing hacer el phishing que es el nombre de mi canal entonces ahí yo te mando unas cuantas imágenes buenas miren esa lobina como me dejó Baby Crown este de Master Lure lo arrancó completo lo destrozó y es que era grande por suerte el patrocinador siempre me quiere y tengo más vamos a buscar otro aquí está de Master Lure Baby Crown este de 3.5 pulgadas y el color es sky blue red sky blue red en la jota múgica acabando hoy esto es que me... 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 que me... es que... Se empaló. Se empaló la cabrona, compadre. Estaba buena esa lobina, cabrón. Aquí anda, aquí anda. Cómo se empaló, Acero. Se dio vuelta en el palo. Son listas, eso nada más lo hacen las grandes. No, se veía grandes. Estaba buena. Hay que meterse aquí adentro, mira. Es que como me iba a meter, estaban aquí sus palos, pero... Ahí no le doy ya, échale ahí. Yo no puedo clavar esta ahí. Pero vamos a ir para allá. Desde que la clavé, me dolió la mano. Y cuando se te fue, ¿qué te dolió? El pitín. El corazón. Hay que pegarse para poder pichar dentro del palo. Como se le dio vuelta al palo rapidísimo. Va a ser listas, Acero. Cómo se me vino a pelar esa acera entre los palos. La última que veníamos, por esa, mi hermano. Esa era la última que veníamos a hacer. Sí. Ay, cabrón. Tienes tan bonito ese. Era una rama. Estaba buena hacer la clavada, se sintió. Pero no estaba tan abajo, digo. No. Porque se alcanzaba a ver el palo ahí cuando se empaló. Sí. La chica de su puta. Que conte, que conte que fue Molina el que hizo esa expresión, caballero. Y le arrancaron el señuelo. Estoy diciendo, vamos a meternos aquí adentro. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Lista? Ya está. Ah, está buena, está buena. ¿Qué hago? ¿La red? Coge la red. Está buena la Molina, muy buena. Ya, mi hermano. Acá estoy. Peléala. ¡Ay! Te dije que me faltaba una ahí. Ahí te dije que me faltaba una. Mira. Mira esto. Mira esta cosa. Ahorita se me fue la del palo, pero en el palo la sacamos. La otra estaba más grande. La otra yo creo que estaba más grande que esta, pero... Eso no se sabe. Claro que sí. La partimos dentro de los palos la partimos porque la otra se me fue. Y eso me traía molesto. Le daba Molina. Vamos a buscarla entre los palos. La partimos. Otra buena con el Baby Crowd de Master Lure. Muy buena. Bueno, mi gente. Vamos despidiendo el programita este. Nos quedan par de tiros. Para irnos. Hoy fuimos los únicos aquí en la Jota. Acuérdate. Si quieres comprar la Master Lure, usa el código de ACERES. Y con eso te hacen los descuentos que tienen para el canal. Que están bastante buenos. Y comparte el video. Danos un like. Eso nos va a ayudar a nosotros. Además, si quieres, síguenos en las otras redes sociales que son TikTok y Twitter. Instagram. Y todas son ACERES Fishing. Y nosotros nos vemos en la siguiente. Fiuuuu. Gracias. Gracias.